Venancio, recuerda que a las doce y media tenemos la partida en el Toledano, ya sabes, al Arcos 86. Yo salgo de casa ahora mismo y te espero allí. Vale, vale, yo llegaré enseguida. Vete pidiendo unas cañas y comprueba que Dionisio y Pepe han traído las fichas sin marcar. Que volevano cambiar el mundo, destinate a cualquier cosa en più. Que a una donna de un empiego en banca se parlava con profundidad de anarquía. Pero Venancio, maldita sea, llevo seis horas esperándote. Dionisio y Pepe se han largado y nos han ganado por incomparecencia. Verás, es que al llegar a la parada del autobús cogí el que no era y cuando me di cuenta estaba completamente perdido. Pero hombre, Venancio, ¿es que no sabes que preguntando se llega a Roma? Pues claro que lo sé. ¿Y de dónde te crees que llamo? Pues claro que lo sé.